Muy buenas tardes, queridos amigos, aquí los saluda Janet Noltenius de Casa de la Cultura, El Salvador en Washington DC. Y bueno, estamos teniendo problemas del internet, pero eso no significa que nosotros no vamos a tener una presentación en seguimiento a que conozcamos a la gran poeta, escritora, periodista Claribel Alegría. Y para ello tenemos a dos mujeres excepcionales, dos mujeres que sí saben la importancia de la palabra, la importancia del periodismo y como que Marta Leonor está yéndonos. Pero en fin, vamos a hablarles. Primero aquí tenemos a Susana Reyes. Bienvenida Susana. Como ustedes saben, Susana, ella es la directora de la Fundación Claribel Alegría en San Salvador. Pero ese es solamente uno de los muchos sombreros que ella porta. ¿Por qué? Porque ella es, tiene una licenciatura de la UCA en letras y ella es escritora, poeta, editora, promotora, sobre todo de las mujeres centroamericanas, de las escrituras y ha sido editora de índole, índole editores y fundadora también de esta gran editorial de mujeres, Ojo de Cuervo, que es basado en un poema de Claribel Alegría. Es más, ella también ha sido parte de la Fundación Click Arte, Nuevas Tecnologías y Alquimia. En efecto, Susana ha estado dedicada a la poesía, a las artes, a las voces femeninas. Bienvenida, mi querida Susana. Gracias, Janet. Gracias por la presentación. También es un honor, un gusto compartir con vos siempre que nos hayas abierto este espacio para hablar de la gran Claribel Alegría, la matriarca, la diosa, la reina, ¿verdad? Y sobre todo que en esta ocasión nos acompañe también alguien que la conoció muy bien, que creo que a fin de cuentas eso es la mejor celebración que podemos tener con Claribel. Creo que no siempre podemos tener ese lujo de sentir a una autora tan grande, con un legado tan inmenso, que además haya tenido una humanidad tan tremenda de hacernos sentir como sus amigas, diríamos, sus comadres, sus iguales en lo que a humanidad se refiere, ¿verdad? Claribel fue tan generosa, lo que creció índole, lo que nosotros hemos hecho ha sido siempre porque Claribel estuvo allí, ¿verdad? Y para nosotros sigue, sigue con nosotros y es como una voz, ¿no? Y es como ese impulso que nos hace seguir y estar con Marta Leonor esta tarde noche es también para mí una manera de poder vincularnos a esa doble nacionalidad que Claribel nos dejó, ¿verdad? No solo a nosotros, creo que a todos poder conocer dos patrias, ¿verdad? De la voz de una inmensa escritora como fue Claribel. Así que aquí estamos, esta ocasión, ¿verdad? Porque hemos tenido un ciclo muy chévere, ¿verdad? Tratando de abordar muchos de los aspectos de Claribel. Hoy queremos abordar un poquito de lo que Claribel hizo en cuanto al periodismo y al testimonio, ¿verdad? Géneros, sobre todo el testimonio en el que ella fue pionera en la región, ¿verdad? Y además mujer y además hablando de mujeres. Entonces, qué mejor que contar con esta vista, ¿verdad? De alguien que además de haberla conocido, haber conocido su obra, pues, eh, ha ejercido esta cosa tan bella que es el periodismo durante toda su vida, ¿verdad? Y también polipacética, nuestra querida Marta. Es que yo pues muy, muy, muy contenta con esta sesión. Bueno, bienvenida Marta Leonor, eh, para aquellos que no la conocen, que son pocos, eh, y es poeta, narradora, periodista nicaragüense, que nació en el departamento de Boaco. No sé si es Boaco o Boaco, pero en fin, eh, Nicaragua es licenciada en periodismo, eh, por la UCA de Managua y actualmente es editora de la prensa literaria, un suplimento cultural del diario La Prensa de Nicaragua. Tiene estudios de postgrado en periodismo investigativo y sobre la novela centroamericana. Es corresponsal de varios, eh, periódicos y comenzó a escribir poesía en el ochenta y cinco y en la década de los noventa empieza publicando varias, eh, con un grupo de mujeres escritoras. Es para nosotros increíble como en todo lo que estaba pasando en Nicaragua siempre habían espacios alternativos y con la fundación imposible agrupación de escritores nocivos. Eh, por otro lado, fundó la revista cultural cuatrocientos elefantes de literatura y crítica y pensamiento. Creo que no solamente es parte del centro nicaragüense de escritores, pero de la asociación nicaragüense de escritoras y sus poemas han sido traducidos al inglés. Eh, había una, eh, aquí en Estados Unidos, eh, Huérfano de Rubén, ¿Verdad? De nuestro querido, eh, Rubén Darío, que no lo podemos olvidar jamás. Sin embargo, eh, su primer premio poemario fue Huérfana Embravecida, que ha sido traducido al francés y me llama mucho la atención pensar que tal vez lo puedo leer en francés. Eh, eh, y en esta revista creo yo que es importante saber que ha que ha sido parte de la poesía de fin del siglo, una antología en Nicaragua, Costa Rica, el cruce de la poesía, ¿Verdad? También Nicaragua, El Salvador, y Casa de Fuego, entre otras. Así es que me imagino que eh, eh, no he dicho todo lo que quiero decir de ti, Marta Leonor, pero qué placer es tenerte con nosotros y quiero que nos cuentes un poco por qué te llamó la atención Claribel Alegría. ¿Qué qué es lo que tocó en ti esa mujer que nos ha inspirado? Bien, buenas tardes, ¿se me escucha bien? Sí, perfectamente. Buenas tardes a todos y a todas a quienes nos miran, eh, desde estos espacios virtuales que son necesarios e importantes para, para la vida, ¿verdad? Y para la cultura. Y antes de responder a tu pregunta, quisiera, eh, agradecerte este espacio que vos, eh, día a día, minuto a minuto, hombro a hombro, has hecho, eh, Janet, eh, yo sigo este espacio de Casa de Cultura El Salvador desde, desde que inició, eh, veo tus programas, eh, vi anteriormente el programa también que se, se hizo sobre Claribel la Alegría. Y, y veo una cantidad de autores a los que has invitado. En este caso, pues yo agradezco la invitación, eh, a veces me pregunto qué puedo decir yo de Claribel Alegría, si ya Claribel Alegría lo dijo en sus libros. Tal vez lo que yo pudiera hoy abordar es mis visiones y mis percepciones alrededor de la lectura de sus obras. Eh, antes quisiera decirte, eh, que yo, eh, en la universidad, pues, eh, fundé junto a Otoniel Guevara el grupo Imposible Agrupación de Escritores Nocivos. Y como estamos hablando de autores y de escritores salvadoreños, quisiera mencionar a Otoniel, porque precisamente Otoniel Guevara, cuando estudia conmigo los primeros años de comunicación, de periodismo en la UCA, es que viene a ser el puente para que yo conozca a una cantidad de autores salvadoreños. Y es así como estos dos países han estado vinculados de por vida, ¿verdad? No solamente, eh, a través de la, de la, de los lazos, eh, tremendos que Claribel Alegría nos, nos fue dejando en el camino, a través de sus experiencias con El Salvador y Nicaragua, eh, sino a través también de otros escritores que me llevaron a su obra. Y conozco la obra de Claribel, primero por manos de Otoniel Guevara, debo reconocer que él fue el primer acercamiento. Y luego, pues, eh, Otoniel, hasta la, al estar aquí en Nicaragua, me invita a conocer a la poeta. Cuando yo llego a la casa de Claribel Alegría, yo no tengo idea de, a la casa a la que yo llego. Sinceramente, hoy lo, lo reconozco. No tengo idea que voy a conocer a una gran escritora, eh, no solamente nicaragüense o salvadoreña, sino hispanoamericana, una escritora mundial, que más adelante, pues, yo voy a entrevistar muchísimos años después, yo voy a entrevistar ya como una periodista formada. Yo la conozco a ella en mis años de juventud en 1990, 91, cuando Otoniel me lleva y la saludamos. Y luego empezamos a frecuentar su casa, ¿verdad? Nos prestaba el libro. Teníamos esa relación, eh, si se quiere un poco, eh, de, de pupilo, de, de maestro a pupilo, o a pupila. Y, este, así inicia mi conocimiento en la obra de Claribel Alegría, leyéndola a través de Otoniel, a través de esa, y luego la, eh, visita de muchos escritores salvadoreños a Nicaragua, a intercambiar, junto con nosotros, eh, 400 elefantes, que en ese momento ya estábamos formados, habíamos, ya no éramos solamente imposible agrupación de escritores nocivos, sino ya éramos 400 elefantes con una revista, y empezamos nosotros a vincularnos mucho más. Y, nace así, pues, mi primer acercamiento con Claribel, sin embargo, pues, eh, yo quiero decirte que para mí, la obra de Claribel Alegría, y retomando el tema del testimonio, está para mí y vinculada a dos categorías. La literatura poética, ¿verdad? Que es lo meramente lírico, y lo otro, eh, que es esta literatura en prosa y poema, que es política, ¿verdad? Una literatura, eh, eminentemente política, que a la hora de, eh, hablar o leer la obra de Claribel, tiene que hacerse esa lectura. Eh, generalmente, algunos investigadores, pues, abordan solamente la parte política, y en el caso de, eh, Nicaragua y El Salvador, siempre son, eh, son vínculos, ¿verdad? Que siempre van a estar en las, en las investigaciones. Siempre se va a hablar de Claribel Alegría, hablando sobre temas de testimonio a nivel político, tanto de El Salvador como de Nicaragua. Entonces, eh, vamos a encontrar, eh, a una Claribel Alegría, cuyo interés va a despertarnos, porque va a ser una voz de protesta, una voz que va a estar muy vinculada hacia el tema de los derechos humanos. Siempre lo vamos a encontrar, por ejemplo, nosotros tenemos, eh, en la obra de Claribel, dos testimonios muy famosos, ¿verdad? Eh, el que escribió con su esposo, David Flaico, que es, eh, de Art of Somoza, no me agarran viva, que es el testimonio, eh, son ambos testimonios, ¿verdad? Eh, ella aborda, ¿verdad? Eh, viaja con su, con su, con su esposo, viaja entre El Salvador y Nicaragua, y habla con los testigos de, eh, de estos importantes, eh, acontecimientos. No me agarran viva, explora la vida de una mujer durante la revolución en El Salvador, y la novela explora, explora su vida y la revolución de una perspectiva individual. Entonces, ahí vamos a encontrar nosotros en la parte testimonial, eso, básicamente, ¿verdad? Y, eh, también vamos a encontrar, eh, eh, importantes aspectos en la novela, como son los roles y el tratamiento de las mujeres durante la revolución. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo ella va a visualizar a estas mujeres durante la revolución? Especialmente las mujeres en posiciones de poder, en posiciones de mandato, ¿no? Eh, cómo ellas tienen también que pagar a través de estos testimonios, ella describe cómo tienen que pagar el precio, eh, el precio de estar ahí, ¿verdad? Eh, y cómo tienen también que estar vinculadas a sistemas de violencia. Sistemas de violencia que hasta el día de hoy, pues, no se han aniquilado, ¿verdad? Entonces, vamos a tener eso, por ejemplo, uno de esos testimonios, y van a, eh, van a ser también algunos testimonios que van a, son, parecieran novelas, parecieran cuentos, por la manera, eh, cómo está estructurada este tipo de cosas, ¿verdad? Eh, ese cuento personal sobre la revolución, sobre lo que, eh, eh, estar en estos sistemas de poder y cómo son, eh, nombrados, ¿verdad? Y por otro lado, el testimonio que, que escribe con su esposo, que van a ser, eh, los, los eventos, producto o resultado del asesinato del dictador nicaragüense, Anastasio Somoza de Valle. Ahí tenemos dos testimonios bien importantes. Y la novela, porque puede leerse perfectamente también como una novela, explora cómo se teje toda la trama, ¿verdad? Para matar a Somoza y cómo lo hicieron. Evidentemente, pues, tuvo que haber un trabajo investigativo, periodístico, muy amplio de su parte, ¿verdad? Con su esposa, con su esposa. Creo que lo ha logrado y ha logrado, logró reconstruir todo ese entramaje que hay alrededor del asesinato de Somoza. Este testimonio, eh, digamos, va a ser el testimonio donde se enumeran las cantidades de aspectos o, 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 o de situaciones, eh, para, eh, armar ese muñeco, ¿verdad? La novela, pues, es muy clara y las, las fuentes lo demuestran, ¿verdad? De cómo se forman. El asesinato, pues, eh, para muchos es considerado hoy en día un acto de terrorismo, para otros no, ¿verdad? Eh, recordamos cómo se vinieron dando los sucesos. La novela, pues, explica y defiende las acciones desde el punto de vista de los rebeldes o desde el punto de vista de los revolucionarios. Eh, ¿no sería bueno que por lo menos nos digas algo de cómo fue el asesinato para aquellos que no lo conocen, que no han leído la historia? Bueno, pues, el, 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 termina la, sale huyendo de Nicaragua, se aloja en, en el Paraguay, y un comando le domba su caso cuando él va en un carro. Le domba su caso y él queda hecho, 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 hecho cuechito, como decimos nosotros en lenguaje popular, ¿verdad? Hecho, hecho pinolillo, diríamos, hecho pinolillo, ¿verdad? Quedó completamente desbaratado. Le dieron varios pasos casos y un comando, pues, que, que se dedicó a seguirle la, la, la pista. Después que él se va, después para Estados Unidos y después, él quiere instalarse en, 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 en este lugar, en el Paraguay, y ahí lo siguen y le dejan ir un vaso caso. Y se termina, pues, y se termina una parte, o un fragmento, de uno de los mayores asesinos de la historia de Nicaragua. ¿Verdad? Entonces, este, este testimonio, el uso de estos testimonios de forma política es muy obvio, en la hora de Claribel. Y están usados para explorar todas esas acciones que se vinieron dando. Y, no solamente las acciones, las motivaciones y la vida de las personas que se integran a estas situaciones de guerra, ¿no? Y que se integran a la revolución. Pudiera parecer, en algún momento, para los que no conocen, no conocen la historia, que estamos frente a una novela de una, completamente una ficción, ¿verdad? Pero es la historia de Nicaragua y es la historia de muchos países, ¿no? Países como los nuestros, que han sido, pues, lamentablemente, dirigidos por, por asesinos. ¿Verdad? Entonces, tenemos, por ejemplo, un, que en la hora de Claribel se mezcla ese talento, ¿verdad? Con el testimonio, con la recopilación de entrevistas, donde van ellos a explicar qué fue lo que pasa. Y cómo también va a ser un entramado con un poco de la historia del Salvador. Aquí hay diferentes perspectivas para un evento de la historia, según cómo lo leamos, ¿verdad? Y hay un paso a paso de cómo se producen todas las cosas. Ese, por lo menos, es uno de los aspectos que vale la, vale llamar la atención a los lectores, ¿verdad? Y a los que no han leído la obra de Claribel, que ahí van a encontrar, pues, parte de lo que somos. Parte de esa historia que todavía no sigue, ¿verdad? Y que algunas habilidades creo que están muy frescas todavía. Yo creo que ese valor que tiene, porque también, fíjate que explorar esos temas no son fáciles. No son fáciles. Y además, porque no estás quedando bien ni con Dios ni con el diablo, ¿verdad? Es decir, que cuando uno es testimonio y testigo, ¿verdad? Involucrado a sí mismo, porque cuando uno piensa que el papá de Claribel tuvo que salir de Nicaragua exilado al Salvador, ¿verdad? Es decir, que la historia es algo personal para Claribel, ¿entiendes? Que no es, y esto pasaba, y pasa muy a menudo en Centroamérica, exilados nicaragüenses en El Salvador, salvadoreños en Nicaragua, salvadoreños en Honduras, hondureños en El Salvador, en Guatemala. Es decir, que hemos tenido esa, a Costa Rica, cuánta gente no ha salido para Costa Rica como un lugar que ha recibido a mucha gente de los diferentes países también, ¿verdad? Que para estudiar, que para escribir, que para desarrollarse como literatos, etcétera, ¿no? Es interesante ver eso y ver que no se escribe suficiente sobre la historia contemporánea de esta manera, ¿sabes? Fíjate que viendo el testimonio este que te mencioné, este testimonio, ella se va como una cronista de su tiempo, se va como una periodista de su época a investigar los hechos y reconstruye la historia, a partir de entrevistas, a partir de lo que ella le contaron, pues creo que está, ha registrado uno de los momentos más dramáticos de la historia de Nicaragua. Y, evidentemente, lo hizo de una manera, pues, muy articulada, muy, muy ordenada, muy, muy cohesionada. Es un, es una fórmula matemática muy perfecta de la manera como lo hizo. Incluso yo lo recomendaría a la hora de hacer un mapa de lo que es una crónica periodista, periodística, lo recomendaría, puesto que se puede leer como eso, ¿verdad? O como un gran reportaje, sobre todo para aquellos que hacen comunicación, que hacen periodismo. Ahora, por ejemplo, tenemos otra hora que sí, casi siempre vagando o investigando o leyendo el tema, vamos a encontrar el testimonio. Por ejemplo, y esta es una hora que es súper reconocida, que se ha leído en El Salvador, tal vez no se ha leído tanto en Nicaragua, porque sí se ha leído muchísimo en El Salvador, y es en Izalva, ¿verdad? La famosa novela donde parece ser un cuento de amor entre una mujer casada y un hombre americano, ¿verdad? Y está contado desde la perspectiva de la hija de la mujer. Entonces, evidentemente, la poeta, sí, ahí lo tenés, ¿verdad? La poeta, pues, aborda esas relaciones entre madre y la hija, donde aparece como escenario la intervención de los Estados Unidos en Centroamérica. Y vemos ahí, otra vez, Centroamérica como punto de partida para hacer literatura o para hacer testimonio o para narrar, ¿verdad? Y vemos cómo Centroamérica está ahí y están las relaciones entre hombres y mujeres, represión política, como una realidad. Y como una, yo diría, gran metáfora de lo que pasa en la región, ¿no? El tema de las injusticias sociales, violencia, un argumento que va a estar a lo largo de toda la obra, no solo narrativa de Claribel, sino poética. Y que ahí vamos a encontrar, evidentemente, también y como testimonio, los eventos de la masacre de 1932. Así es, así es. Este, digamos, estos testimonios, habría que ver su lectura, si se hacen desde una concepción muy tradicional o desde un testimonio que no debe leerse tan lineal, ¿verdad? Sino que hay muchas cartas, hay muchos monólogos en los que también se leen las perspectivas individuales de la población, también de la misma escritura. Aquí vemos cómo la poeta va describiendo las dificultades, los problemas que hay en todo lo que es la región. Ese es un tema que a mí, fundamentalmente, me llama mucho la atención, lo que es verdad, la masacre de 1932, que todavía sigue sonando, que todavía hay investigaciones, se habla de eso, y que son, a pesar de haber pasado mucho tiempo, o tal vez para mí mucho tiempo, pero todavía siguen siendo heridas muy abiertas, ¿verdad? Porque tocan el tema de, no superado en la región centroamericana, que es el tema del racismo. No, Nicaragua, El Salvador, Centroamérica, no ha superado ese tema todavía. No ha hecho mérito para decir que lo hemos superado. Y eso creo que el ahora de Claribel, pues, lo refleja, lo refleja y lo expone. Sí, porque también, ¿sabes qué? A mí lo que me gusta de Claribel es que da una voz femenina, pero al mismo tiempo tenemos que decir, así como dices tú, ese racismo profundo, porque no hay voces en Náhuatl, no hay voces indígenas que hablan realmente. Si bien Roque Dalton toma en Miguel Mármol un testimonio, muchísimos años después, con 40, 50 años de diferencia, no es como poder tener las voces testimoniales indígenas. Digamos, no hemos validado nuestras lenguas indígenas en ningún momento, ¿verdad? Entonces, estamos todavía en el silencio, en la negación de esas voces. Nosotros las interpretamos, pero no son las voces reales, sino que nuestras interpretaciones de esa realidad, ¿no? Y lo que me gusta de Ceniza de Izalco también es cómo las relaciones entre las parejas y la sociedad es todo metafórico, ¿verdad? Todo con muchas interpretaciones, ¿no? Y el rol de la mujer que caiga y que finalmente logra tener una voz que le descubre la hija, si tú quieres, ¿verdad? Y eso es muy importante, muy importante. Estaba oyendo un montón de una, como alguien que estaba teniendo una radio muy fuertemente. No sé dónde está, pero ya se fue la radio. Bueno, Susana, ¿tú qué dices al respecto? Me gustaría incluirte en este diálogo. Gracias, Janet. Sí, yo creo que también, pues, con lo que estás diciendo, ¿verdad? Por un lado, tener una voz de mujer que se atreve a decir cosas en una época en la que el testimonio se instauró como otro género literario, ¿verdad? Se ha dicho mucho de eso, como género literario, ¿verdad? Sí, en qué momento tenemos novelas testimoniales, el testimonio escrito por otras personas, el testimonio escrito en primera persona. Pero solo el hecho, a mi juicio, de atreverse a darle voz a las personas que en ese entonces iba a ser imposible, ¿verdad? Nos permite otra perspectiva de cómo Centroamérica, en este caso, ¿verdad? Estaba sangrando terriblemente. Entonces, Claribel, aquí tengo por acá otro libro que es muy, muy importante a propósito de ese testimonio, Fuga de Canto Grande, ¿verdad? También ella se atrevió a hablar de América Latina y no solo de Centroamérica y este que me parece siempre como de los más atrevidos, ¿verdad? Porque justamente el testimonio de las mujeres en la guerra, ¿verdad? Tantos personajes invisibles en nuestras sociedades, ya decías vos, toda la ausencia que hay de la voz de personas con ascendente indígena, ¿verdad? Siempre ha sido desde las visiones blancas, por decirlo así, ¿verdad? Que se ha hablado y no todavía nos faltará mucho en nuestra región, quién sabe cuánto, ¿verdad? Que podamos hablar, pero solo atreverse a que las mujeres tomen la voz, ¿verdad? Estaba pasando en un aquí y en un ahora, porque creo que eso es de las otras cuestiones también muy bonitas del testimonio como género, ¿verdad? Que siempre está en el aquí y en el ahora, ¿verdad? Estuvo allí para dar registro de lo que estaba sucediendo. Es una fotografía viva, por decirlo así, una fotografía en movimiento de qué era lo que estaba pasando. Hay otro libro muy interesante también de Claribel que nace de unas entrevistas que ella hace a presos en las cárceles políticas, ¿verdad? A exiliados, a gente que logró también sobrevivir a las cárceles políticas, ¿verdad? Es un libro que sale en era, se me ha escapado el nombre, lo he andado buscando por acá, yo por acá tengo una copia, pero pues el espectro de la obra de Claribel al respecto, ¿verdad? Es decir, donde vemos esto que quizás Vod la lleva a atreverse, ¿verdad? Con la cuestión del periodismo, ¿verdad? Claribel siempre se supo poeta y me encanta como Marta también ha sabido retomar su imaginario poético ante la entrega que ella tiene a propósito de la historia y del tiempo que le tocó vivir, ¿verdad? Pero atreverse y tener en Claribel el espectro tan inmenso de resonancia, ¿verdad? Dentro de todos los géneros literarios, creo que es la escritora total, ¿verdad? Por lo menos en El Salvador, si lo vemos así, es la escritora total. En Nicaragua, me imagino que también, además de las autoras, que es capaz de hacer consonancia, ¿no? De voces en su obra. Y creo que el testimonio es uno de los géneros donde Claribel puede poner de manera viva esa polifonía. Esa es una de las cuestiones que más me encanta a mí con ese legado de Claribel. Sí, hay dos cosas. Bueno, hay varios puntos y en esto, pues, evidentemente coincidimos, ¿verdad? Las tres. Y es como Claribel, con su obra testimonial, vamos a hablar, pues, aquí de los libros anteriores, ¿verdad? Tanto el libro que habla sobre el ajusticiamiento de Somoza, como los hechos del 32, van a hacer de Claribel la alegría una voz muy clara, pero una voz muy controvertida, que va a cuestionar la historia oficial. Tanto la historia oficial de su país, Salvador, como de su país, Nicaragua. Esa historia oficial que va a luchar contra el tema, va a luchar por los derechos humanos y va a denunciar todo lo que son la opresión de todos los grupos con desventaja, pues los grupos minoritarios. Va a enfocarse su obra testimonial, básicamente, en esa línea, ¿verdad? A cuestionar a estos gobiernos opresivos, a hablar sobre el derecho que tienen los pobres y la libertad a la que la gente tiene derecho por una relación natural de la vida. Y, evidentemente, todo esto, pues, va a estar muy ligado a lo que es el feminismo. Un feminismo que Claribel lo va a llevar hasta el último de sus días, ¿no? A través no solamente del testimonio, sino también de la poesía. Creo que eso es, básicamente, el pensamiento muy vivo que va a tener todas las características de la obra. La lucha de los derechos humanos, el feminismo, darle voz a las mujeres, cuestionar la libertad, cuestionar a los sistemas opresivos y levantar esa bandera de derechos humanos y libertades a la gente. No, como tú dices, también la bandera desde el punto de vista de la mujer, ¿entiendes? Ella sí reivindica esa visión de mujer, si tú quieres, ¿verdad? No trata de darle voz al hombre, sino que darle voz a la mujer y su entorno con sus limitaciones, siendo producto de ese ambiente que trata de no dejarla vivir. Yo creo que su vida misma, el atreverse, el irse fuera del país, a buscar mentoría, a buscar su propia voz. En esos momentos, cuando ella crece, la verdad que era totalmente fuera de contexto. Mujeres que hacían lo que ellas querían hacer, ¿entiendes? Y venirse, etcétera. Yo creo que es una inmigrante más, un inmigrante más, y tiene también esa doble visión. El también estar casada con un norteamericano y haber vivido en varias partes de América Latina, le da otras visiones, ¿no? Por eso es bastante polifacética, como tú dices, ¿verdad? Pero también multicultural en ese sentido. Pero no pierde sus raíces en ningún momento. Es decir, que en ningún momento, siempre reflejando el ombligo, creo yo, ¿no? Sí, en este sentido yo creo que la formación de Claribel, ¿verdad? El haber estudiado en Estados Unidos, el haber tenido las oportunidades de encontrarse con otros ambientes de intelectuales, eso le permitió tener una visión bastante amplia y le permitió acceder a otro tipo de información de las poetas de su tiempo, que no lo tuvieron posiblemente, y que sí ella lo tuvo. Entonces, eso, evidentemente, le abre un panorama bastante amplio. Ahora, aquí se ha hablado del testimonio, pero yo creo que incluso en la poesía, toda la obra de la poesía de Claribel en la Alegría va a estar muy marcada por lo testimonial, desde la poesía. Por ejemplo, si nosotros vamos a algunos de sus libros y nos encontramos con textos que están completamente desmarcados de la historia oficial. Por ejemplo, encontramos textos como Magdalena, encontramos textos como el de La Malinche, donde ella completamente hace un giro de 180 grados, de 360 grados, de 760 grados, no sé cuántos grados, pero va la poeta a darle una vuelta completamente a todo. Por ejemplo, cuando va a hablar de María Magdalena, la María Magdalena que nosotros conocemos, que aparece como propietud de la Biblia. Esa visión de María Magdalena, que es famosa a través de la historia y que la iglesia la ha querido encasillar, ¿verdad? Pero también es una figura muy controversial dentro de la iglesia. Y ella va a tener una opinión completamente diferente a la hora de leer, que la leamos a la poeta, que leamos a Claribel, vamos a tener una visión completamente a lo que se nos ha contado esta ley. Y la imagen de Magdalena va a cambiar completamente de ser esa prostituta a una mujer mística, una mujer que va a estar en algún momento, en los últimos momentos, diría yo, de la crucifixión de Jesús. Y que va a estar en el momento de, cuando ella llegue al sepulto, y que lo va a acompañar y va a ser uno de sus discípulos o de sus discípulas, ¿verdad? Y va a ser una mujer esencial para la historia de la Biblia. Pero Claribel viene y le da completamente vuelta a esa historia oficial, ¿verdad? Y la pone como esa, la muestra como esa seguidora de Jesús. Como esa mujer que muestra no solamente seguir a Jesús, sino como una benefactora económica para que él haga su proyecto, haga su proyecto de evangelización al margen de los discípulos. Y va incluso a presentar a través del poema una visión donde hay una pasión donde hay un amor que no solamente es el amor místico, sino el amor carnal. ¿Verdad? Entonces, ahí ves como también Claribel Alegría hace una lectura profunda del tema de la María Magdalena y cómo lo va presentando a través del poema. Y otro otro tema que me decía que me llama la atención y que aquí lo estoy viendo en este libro y voy a el poema 198, no sé si si pudiera yo leerlo. Por supuesto, lee, por supuesto. 198. Aquí lo tengo que es otra visión que la poeta va a tener completamente y es la visión de la Malinche. La Malinche que todos conocemos, ¿verdad? Que va a estar vinculada a la traición, ¿verdad? A la traición de los, la traición de los, de los pueblos mexicanos y que muchos de nuestros críticos especialistas como Octavio Paz van a despreciar. entonces tenemos por ejemplo aquí un poema como que lo escribe Claribel, lo voy a leer y después voy a hacer mi interpretación si me permitís. La Malinche estoy aquí en el banquillo de los acusados dicen que soy traidora ¿a quién he traicionado? Era una niña aún cuando mi padre, es decir, mi padrastro, temiendo que su hijo no heredara las tierras que a mí me correspondían, me condujo hacia el sur y me entregó a extraños que no hablan mi lengua. Terminé de creer en esa tribu, le servía de esclava y llegaron los blancos y me entregaron a los blancos ¿qué significa para ustedes la palabra traición? ¿acaso no fui yo la traicionada? ¿quién de los míos vino a mi defensa cuando el primer blanco me violó? Fui obligada a besar su falo de rodillas cuando sentí mi cuerpo desgarrarse y junto a él mi alma. Fidelidad me exigen ni siquiera conmigo he podido ser fiel antes de florecer se me secó el amor es un niño en mi vientre que nunca vio la luz me traicioné a mi patria mi patria son los míos a quién rendirle cuentas a quién decirme a quién entonces vemos como Claribel hace otra evidentemente otra lectura de esta famosa figura de México que se dio durante la conquista española que fue una conquista terrible y a causa de su relación con Hernán Cortés como mujer como amante de Hernán Cortés y traductora la historia tradicional la ha sepultado y la ha vilipendiado y la ha criticado y la ha etiquetado como una traidora de su gente ¿verdad? y incluso el poeta Octavio Paz en los hijos de este famoso ensayo los hijos de la malincha pues reitera reitera completamente ese ese pensamiento mexicano latinoamericano y aquí hay toda una polémica pero yo me quedo con el texto de la poeta me quedo con ese texto porque evidentemente es un texto muy valiente ¿verdad? se demuestra la voz de esta mujer que ha sido pues criticada esa malincha que era la persona esencial para Cortés y como el aprendizaje rápido del castellano la familiaridad del país y su percepción de las costumbres fue lo que le ayudó a pero es de nuevo como se le echa la culpa a la mujer de todo y el hombre de nada es decir que es también parte de esta cultura que todavía se siente esa opresión pero el poema está bellísimo la verdad que no había reflexionado sobre ese poema y te agradezco muchísimo Marta Leonor que lo hayas traído a colisión y Susana ¿tú qué dices? Fíjate que estaba buscando el poema de la María Magdalena porque es un poema que de mis preferidos pero no pensé que estaba en este libro y no lo no lo tengo aquí a mano pero ese poema lo encontramos retomando tal vez estén poetas hoy ese poema retomando lo que dice sobre sobre esa relación testimonial digo yo porque si es testimonio de la visión que tiene esclareo la alegría que María Magdalena es es extraordinario además vemos como hoy a través de los textos apócrifos se ha llegado a descubrir que fue una discípula ¿verdad? quizás la primera discípula de Cristo y ahí entramos en una polémica entramos en contradicción entramos en pleito con la iglesia entramos en todas las confusiones y en todos los pleitos con la ortodoxia de la iglesia aquí te tengo el poema mi querida Marta entonces por favor Susana léelo yo lo leo con muchísimo gusto y si mientras llego a la página está acá ya me volví a perder se nos está escapando el poema aquí está lo que me preguntabas a ver mi cámara perdón lo que me preguntaba sí definitivamente creo que uno de los grandes aportes de Claribel ha sido ese estudio desde la poesía de la figura de la mujer ¿verdad? a través de los siglos y los siglos hemos estado llenas de mitos de personajes a los que se le ha echado la culpa de demasiadas cosas ¿verdad? y Claribel así como tiene estos poemas a los que se refiere Marta hay otros ¿verdad? donde ella está constantemente cuestionando la visión que hemos heredado ¿verdad? y que bueno obviamente también las mujeres al haber tenido solamente esos discursos también creemos que somos las malas de la película las culpables de las cosas los objetos del deseo pero también del odio ¿verdad? y eso la objetivación de nuestro papel a lo largo de la historia nunca como las protagonistas nunca como las transformadoras sino siempre las que hemos sido o piedra de tropiezo de los planes masculinos ¿verdad? o bien dramática yo completamente es cierto ¿verdad? y bueno ya no digo pues más sino que dejemos a la voz de Claribel que es la verdadera protagonista que es la que necesitamos así es María Magdalena te amé Jesús te amé y tú también me amaste entre todos los rostros me buscabas y me anhelabas cerca me sedujo tu voz la serena pasión de tu palabra sentí temblar tu carne sentí temblar al hombre cuando ungí tu cuerpo con perfumes y enjugué tus pies con mis cabellos pude haberte hechizado y no lo hice me frenó tu mirada tu renuncia entre todos los hombres fuiste el hombre y no quiero curarme de este amor que belleza a ver a ver a ver porque ahí vemos y ese nosotros hablamos del testimonio pero ahí hay un testimonio también ¿verdad? a través de la otra voz de esa otra edad de la que ella habla y vemos como ese hombre que no tenía ninguna relación con ninguna mujer y decididamente no tenía deseos sexuales y es nuestro gran creador representante creador por Dios en una concepción inmaculada vemos que la imagen de Jesús cuenta la misma escena cuando lava los pies o sea no hay una alteración de la historia pero hay una observación diferente ella lo observa de manera distinta no es una escena de una prostituta reformada sino que es la escena de alguien que ama que tiene una profunda atracción de alguien que ama pero no estoy hablando de Jesús estoy hablando de la visión que se tiene de María Magdalena y le dice sentí temblar tu carne sentí temblar tu carne sentí temblar al hombre cuando uní tu cuerpo qué maravilloso no es es maravilloso y enjugué y enjugué tus pies con mis cabellos y esta es la Biblia eso pero es la visión de Clarice el amor humano el amor que está aquí así pero es que también hemos reducido como digo yo a la mujer a las seis pulgadas del frente y de atrás a eso hemos reducido al hombre y a la mujer completamente absurdo sí pero digamos en este caso pues una tradición histórica que que ha venido de de siglo verdad y que ha sido impuesta o sea no 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 nos dejamos no no admiramos no no hacemos la mirada para otro lado porque creemos que la mirada es prohibida pero ese tipo de mirada pero vemos como una escritora como Clarice de la alegría transforma verdad el texto el discurso oficial en una mirada diferente tanto para para lo que es el tema de la malinche verdad como el tema de 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 María Magdalena y lo vamos a encontrar también en este libro que yo se los recomiendo este libro es un libro mitos y delirios verdad que tiene que ver fue publicada por visor en el año de 2008 en el 2008 y tengo el lujo y el privilegio de tenerlo autografiado por Claribel entonces en este libro mitos también van a encontrar el mito presente pero desde la poeta la visión de la poeta yo creo que aquí lo que hay que hacer es explorar cada día más leer con atención estos 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 cambios de discurso donde hay mucha creatividad y y además de creatividad hay una un testimonio desde su visión de si coincidimos o estamos o o o nos contradecimos o no están de acuerdo Janet o Susana oh no no yo creo sabes que es casi estaba pensando que tenemos que descolonizarnos en la mente hemos sido influenciadas tanto por la visión externa que no hemos podido ver la visión interna de las cosas y sentir la vida de las otras mujeres de las cuales hablamos y sentimos es decir y toda la interpretación es externa y es masculina porque han sido voces masculinas las más prevalentes no les quería decir que están con nosotros Teti Averly y Concepción Gómez Mabel de Peña Pedro Alfonso Monterrosa Barrera Elizabeth de Aguilar Vladimir Monge que es un poeta salvadoreño aquí que conoce y quiere mucho a Otoniel también gracias por el aporte estimada Marta Leonor González y los exilios siguen y en algún momento se volvió a torcer la historia Claribel y mi memoria es Ceniza Pizalco que fue parte de mi bachillerato en El Salvador nuestro mejor saludo Tete Washington de C y espero que esté muy bien Gilda Parducci Hugo Martínez Acuña que es un pintor salvadoreño dice muy interesante conversatorio Melvin Sainz y en realidad también hay que ver cómo seguimos representando a la mujer o como virgen o como prostituta o como castronera o tenemos una serie de patrones que es interesante ver la visualización Melvin Sainz Carlos Medina Ana María Delgado Marudit Palma Tili Perdomo todos dicen muy interesante muchas gracias gracias a ustedes por estar con nosotros Susana tú qué dices en términos de de esta de esta visión cómo tenemos nosotras mismas que que transformarnos y bueno esa es la tarea verdad ahí estamos creo que los activismos feministas actuales son muy fuertes pero no sé si siempre son capaces de ver hacia atrás a voces como en este caso de Claribel verdad que a partir de de lo que vamos señalando descubrimos que sí estuvo constantemente con el dedo sobre sobre la llaga digamos verdad constantemente colocándonos discursos que nos llevaran al tema quiero aprovechar verdad si bien no 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 es el género del que estamos hablando pero pues sí se mencionó ceniza de salgo como novela una de las novelas que a mí me encanta de Claribel técnicamente hablando verdad como como la elaboración y el esquema que tiene es despierta mi bien despierta verdad con un título tan fuerte cuando uno ha terminado de leer esa historia verdad y también el tipo de protagonista verdad el que tiende Claribel a ponernos y decir esa mujer de todos los días no siempre se trata de creo que pasó por todos los también los arquetipos de mujeres de su aquí de su ahora creo yo también las cuestiones que podríamos mencionar con Claribel además de retomar estos arquetipos míticos para decirnos en despierta mi bien despierta tenemos a esa mujer que ha sido criada ha vivido en una situación de privilegio por decirlo así se encuentra cara a cara con la realidad de su país y vive una una escena que la hace transformarse la hace despertar a una situación en la que quizás muchas estuvimos hemos estado y a veces estaremos en una burbuja de forma inconsciente también a veces lo que tenemos es miedo a atrevernos porque se pierde mucho se mete mucho en lío Marta Marta habla y ríe de mí soy demasiado demasiado aguerrida a veces para decir pero no sé si también para actuar lo he tratado uno sabe lo que pierde y lo que gana pero a partir de los retos en el caso de nosotras que lo que hacemos es literatura como a través de la palabra intentamos respondernos encontrar respuestas creo que a nivel encontré demasiadas respuestas a que es ser mujer centroamericana a través de toda su obra hay un tema que también para mí es un tema testimonial porque a ver hablamos del testimonio como prosa como novela como entrevista como todo lo que es el género el testimonio pero también podemos retomarlo y visualizarlo a través de la poesía y aquí yo quiero hacer una parada una parada para que nos detengamos en ese famoso poema la mujer del río San Pulo que es un tectazo donde la poeta va a recrear una mujer que va a contar una historia y es la historia del río San Pulo en El Salvador un evento real un evento que se dio y va a comentarlo recordemos pues verdad como se dio esto ustedes mejor lo conocen que yo desde el punto de vista histórico sabemos verdad que fue fronterizo con Honduras verdad y ustedes los salvadoreños que nos miran en este momento porque seguro la mayoría son salvadoreños saben lo que se dio esa masacre en el río San Pulo digamos muchas veces la versión histórica solo cuenta la batalla cuenta el enfrentamiento pero quien perdió quien ganó como afectó como se fragmentó todo esto que sucedió es un tema muy controversial y que son temas y hechos históricos que hoy parecen hechos aislados y que a lo mejor ya nadie recuerda pero que están en un poema de Claribel lo está buscando el poema aquí lo tengo comadrita listo lo que pasa estoy buscando el otro que va por ese tono que es documental ahora yo les quiero decir que aquí nada hemos practicado ni nada hemos planificado en esta conversación verdad para que estén claros porque aquí no hay publicidad es decir esto está armado de esta forma esta conversación ha ido surgiendo de una manera muy relajada entonces vemos como este este tema de la masacre una masacre del río San Pulo es una de las de los temas de la historia muy contorciar en El Salvador esto se dio en 1990 corríjanme por favor si estoy equivocada y es el resultado de eventos que se vinieron dando desde 1980 verdad y sería bueno entonces que pudiera Susana leer ese ese entró la guardia de El Salvador entró a un pueblo cercano a la frontera donde se creía que habían guerrilleros los campesinos huyeron hubieron balas y verdad quisieron cruzar el río San Pulo y refugiarse en Honduras y ahí hubo una matancina de gente esa es la historia si fue en 1980 a 1980 de los dos lados de los dos lados así es entonces ahí se cometieron actos violentos contra la población y se murió mucha gente entonces aquí hay una reflexión clara de Claribel y pues adelante porque si hay que darle la voz a la poeta si es es un poema largo lo voy a leer completo porque así debe ser sin embargo pido perdón a la diosa donde sea que esté porque ella entraba en crisis cada vez que alguien que no fuera ella leyera sus poemas peor si lo fuera a leer mal así que que me acompañe su espíritu para el largo aliento que tiene este poema así es la mujer del río Zumpul ven conmigo subamos al volcán para llegar al cráter hay que romper la niebla allí adentro en el cráter burbujea la historia Atlacat Alvarado Morazán y Martí y todo ese gran pueblo que hoy apuesta desciende por las nubes hacia el juego de verdes que cintila los amates la ceiba el cafetal mira los zopilotes esperando el festín yo estuve mucho rato en el chorro del río explica la mujer un niño de cinco años me pedía salir cuando llegó el ejército haciendo la barbarie nosotros tratamos de arrancar fue el 14 de mayo cuando empezamos a correr tres hijos me mataron en la huida al hombre mío se lo llevaron amarrado por ellos llora la mujer llora en silencio con su hijo menor entre los brazos cuando llegaron los soldados yo me hacía la muerta tenía miedo que mi cipote empezara a llorar y lo mataran consuelen susurros a su niño lo arrulla con su llanto arranca hojas de un árbol y le dice mira si el sol por esta hoja y el niño sonríe y ella se cubre el rostro de hojas para que él no llore para que vea el mundo a través de las hojas y no llore mientras pasan los guardias rastreando cayó herida entre dos peñas junto al río Zumpul allí quedó botada con el niño que quiere salir del agua y con el suyo las hormigas le suben por las piernas se tapa las piernas con más hojas y su niño sonríe y el otro callado la contempla ha visto a los guardias y no se atreve a hablar a preguntar la mujer junto al río esperaba la muerte no la vieran los guardias y pasaron de largo los niños no lloraron fue la virgen del Carmen se repite en silencio un sopilote arriba hace círculos lentos lo mira la mujer y lo miran los niños el sopilote baja y no los ve es la virgen del Carmen repite la mujer el sopilote vuela frente a ellos con su carga de cohetes y los niños lo miran y sonríen da dos vueltas tres vueltas y empieza a subir me ha salvado la virgen exclama la mujer y se cubre la herida con más hojas se ha vuelto transparente se confunde su cuerpo con la tierra y las hojas es la tierra es el agua es el planeta la madre tierra húmeda resumando ternura la madre tierra herida mira esa grieta honda que se le abre la herida está sangrando lanza lava el volcán una lava rabiosa amasada con sangre se ha convertido en lava nuestra historia en pueblo incandescente que se confunde con la tierra en guerrilleros invisibles que bajan en cascadas transparentes los guardias no los ven ni los ven los pilotos que calculan los muertos ni la estrategia yankee que confía en sus sopilotes artillados ni los cinco cadáveres de lentes ahumados que gobiernan son ciegos a la lava al pueblo incandescente a los guerrilleros disfrazados de ancianos sentinelas y de niños correo de responsables de tugurios de seguridad de curas conductores de cuadros clandestinos de por dioseros sucios sentados en las gradas de la iglesia que vigilan la guardia la mujer de Zumpul está allí con sus niños uno duerme en sus brazos y el otro camina cuéntame lo que vio le dice la periodista yo estuve mucho rato en el chorro del río así es así es así es qué fuerte ese poema qué fuerte esa masacre cómo la volvemos a sentir ¿verdad? a través de ese poema y y pensar que esos testigos ya no están posiblemente ya no están y la importancia de la voz poética porque la voz oficial nunca te va a mostrar ese chorro ni te va a mostrar esas hojas que te va a mostrar la esperanza de que te salva la virgen del carne ¿entiendes? es decir que la la cultura misma también a través de de ese poema lo dice todo ¿no? bueno no sale uno intacto después de estas voces no nunca vuelve uno a ser la misma persona no de eso se trata Susana que yo creo que el traer las voces de aquellos testigos de la historia es tan profundamente poderosa es necesaria y la poesía lo hace pero de una manera espectacular la poesía de Claribel está aquí nada más si tú quieres porque ya no pues básicamente pues yo agradecerte pues ya vamos a cerrar ¿verdad? agradecerte la invitación apenas se tocaron con pinzas mínimamente parte de de la voz de Claribel la alegría creo que es una escritora que debe leerse con más detenimiento ¿verdad? y creo que nos falta leerla más creo que con el tiempo Claribel va a ser más que un referente una lectura obligatoria y este espacio creo que es importante para no olvidar que tenemos a una poeta Claribel la alegría que nos está diciendo cosas ¿verdad? que ya físicamente no están y hace falta a mí muchísimo pero nos deja su obra su palabra su voz de una manera que hay que escucharle y no hay que olvidarla porque porque es importante y vital su visión su visión con ese otro ojo más agudo más vertical más humano y necesario así es te agradecemos por estar con nosotros y por darnos esa esa vivencia personal poética y y de un aprecio profundo a esa voz que todavía sigue hablándonos y que nos inspira seguir hablando de los acontecimientos y el reto para todas las mujeres es estoy yo realmente guardando ese testimonio lo estoy dando lo estoy promoviendo estoy alerta a lo que está pasando ¿no? y y el reto que eso significa para todas las mujeres y para todas ustedes las poetas y Susana cuéntale un poco al público lo que estamos tratando de hacer con la fundación Claribel Alegría este año porque Marta Leonor gracias así es este ya es nuestro nuestro cuarto conversatorio tal como lo dijo Marta Leonor el objetivo es eso es hablar alrededor de la figura de Claribel para poderla hacer siempre cercana ¿verdad? como ella fue que las nuevas generaciones la conozcan se acerquen a la obra que es por sobre todas las cosas lo más importante ¿verdad? que les siga hablando queremos bueno hemos hablado ya un poquito de la poesía hemos hablado un poquito también de 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 cómo se llama bueno hablamos con Eric ¿verdad? su hijo que nos hiciera algunas pinceladas de Claribel como como la mujer la madre la autora cercana ¿verdad? con vos ahora estamos hablando de esto queremos preparar un recital de autoras jóvenes descubriendo a Claribel es decir no porque sea la primera vez sino porque sean ellas quienes elijan qué leer de ella ¿verdad? que eso también te pone en una situación muy muy chévere porque vas y ahí realmente conversas ¿verdad? no es lo mismo yo tuve una oportunidad muy chula hace muchos años que tuve la oportunidad también de que Claribel estuviera presente y ahí donde comentó ella esto de me muero cada vez que alguien va a leer mi poesía estaba yo dando unas clases de teatro y los chicos prepararon una una lectura coral de los poemas de Claribel quedó muy bonito los chicos muy impactados porque tuvimos todos estos poemas como referencia y algunos sí los leyeron todos fueron capaces de acercarse al libro de estos soy esta edición que es la antología siempre incompleta ¿verdad? siempre faltará algo pero a esta antología que es importante por lo menos para la edición nacional ¿verdad? tenemos este libro que es fundamental sobre la obra de Claribel y estos jóvenes se dejaron impactar por la voz de ella y ella estuvo también muy contenta de poder verlos decir sus poemas en esta propuesta de poesía coral que hicimos entonces creo que de eso se trata ¿verdad? fin de cuentas es la hora como decía Marta ¿verdad? que hable ella y que nos diga todo lo que nos tenga que decir que seguirá resonando por muchos siglos sin duda alguna cada vez descubriremos ahí espacios que no que no habíamos escuchado la primera vez ¿verdad? de esa voz de la matriarca bueno y sigue viva mientras sigue viva en nosotros y en la palabra y adelante mujeres divinas muchísimas gracias a todos los que han estado con nosotros esta tarde esta noche y a seguir viendo y hablando y diciendo lo que tenemos que decir muy buenas noches a todos y mil gracias por estar con nosotros gracias a usted gracias